...conocer al hijo renqueando, andando despacito, con las entrañas rotas, con la cesárea y el dolor de la ausencia, con los brazos vacíos y aún huérfanos del hijo. Porque el hijo arrancado del vientre de la madre rompió a llorar, y todo él fue un grito de auxilio y agonía, una urgencia que atravesó Madrid entre sirenas, bajo copos de nieve, mientras la vida casi nada, apenas un atisbo, se negaba a quedarse risueña en su mirada. La madre avanza ahora con blandos pasos lentos por los pasillos blancos, la madre paso a paso, sujetándose el vientre herido por la ausencia, se acerca al hijo, lenta, por los pasillos largos. ¿Quiere llegar volando y a la vez quiere no acabar de llegar? Ya está frente al cristal, ya intuye al hijo entre los otros niños desmadejados, ya se lo acercan, ya se miran, solo un lívido llanto y una sonrisa inevitable hermosa, que marca sobre los ojos un sabor a amargura, que pone dulce el corazón amargo. Madre e hijo mirándose con un cristal por medio, su niño, su niño enfermo, su niño de cristal acristalado, la madre ni reprocha ni pregunta, solo exige, exige el derecho a tocarlo, su derecho a sentirlo piel con piel. Su derecho a señalarlo, a ungirlo con sus manos de mar, quiere reconocerlo, recrearlo, contener sus contornos, acunarlo, apalomar al hijo herido, condenado, sacarlo de su urna de cristal y fundirlo en su pecho. Quiere recuperar al hijo, al que exiliaron de su vientre una tarde de enero en un Madrid nevado. La madre oyó entre sueños aquel trajín de sirenas varadas en el patio y luces amarillas. La madre ya no llora, atraviesa, segura la puerta del desahucio y pasa al otro lado del cristal, mete las manos en la cuna nido incubadora, con devoción y miedo. Y apenas, si se atreve en el primer contacto, a rozar la frente del hijo, sus mejillas, la cabeza del niño, descabellado, herido, enfermo, el hijo de cristal, mi niño roto, su niño, su niño desahuciado, que se agarra a la vida y que mira y siente y teme aquellas manos de madre que acarician, porque el hijo tiene miedo a las manos. Llora muy seriamente, frente a todas las manos, porque el hijo ignora, apenas 20 días en la vida, la dulzura del tacto y que las manos de la madre le estaban esperando de par en par abiertas desde hace siglos, buscándolo desde todos los tiempos, en los costados de los sueños, soñándolo a su lado, como lo tiene ahora. Niño suyo, mi niño, niño desmalejado, que mira fijo los ojos de la madre y no sonríe, no sonríe. El niño roto, su niño inacabado, el hijo por terminar tercero, mi niño, su niño de cristal acristalado.